Yo lo primero que te quiero decir a Mario García Soledad Bayona, yo le quiero dar la oportunidad de que puedan bailar de vuelta. Lo deciden ustedes, por ahí ensayaron, por ahí no ensayaron, pero ante todo, quiero decir que ustedes bailaron, lo hicieron, ya lo vio el jurado el día viernes, pero tienen la posibilidad de bailar de vuelta o no, lo eligen ustedes, no va a cambiar lo que ya vio el jurado porque lo tienen perfectamente el baile del viernes, pero ante todo, primero decirte eso. No, elegimos que no nosotros, porque nos enteramos recién, si hubiéramos sabido es el sábado, quizá ensayábamos el sábado, el domingo y hoy llegamos de otra manera. No, pero por ahí también, yo te puedo decir, te lo digo el sábado, me decís, pero por ahí mirá si me llego a equivocar el día lunes, ya prefiero que lo que hice ya está, ¿entendés? No, lo podríamos haber mejorado si hubiéramos sabido quizá el sábado y ensayado el fin de semana, pero enterándonos hoy... No, no cambia nada, no, no, está todo bien, está todo bien, pero queremos decirlo, ¿entendés? Ok, perfecto. Bueno, ¿y cómo están para, si siguen, cómo están para el caño? Como nos dijeron que lo preguntamos y se nos dijo que no íbamos a volver a bailar o que... No, como que estaba la posibilidad, lo queríamos dar. Nos dijeron, vamos con el caño, metimos ensayos sábado, domingo y lunes para el caño, o sea que si seguimos, nosotros estamos... Ok, perfecto. Lo decimos esto de volver a hacerlo porque también había salido, bueno, pero Mar tuvo dos días más de ensayo también que pudo haber mejorado, entonces si ustedes querían lo podían hacer. La respuesta hoy sería que sí. Pero por ahí tienen ganas allá para el caño que vienen... Estaríamos de vuelta en situaciones de inferioridad. Ok. Si bailamos ahora. Bueno, perfecto, muy bien. Bueno, van a esperar entonces ahí, a un costado, por el otro lado. Mar, ¿cómo estamos? ¿Para el caño o cómo estás? Si llegás a pasar. Por lo menos yo lo quiero hacer, bien o mal, quiero que sea mi caño y no quiero que me reemplace nadie, no es por hacerme la canchera, pero quiero que sea mío y quiero que queden como en un recuerdo para mí, porque es una oportunidad muy linda hacerlo. ¿Y él sabe de qué hacer caño o sos...? No, 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 o sea, tomé clases y aprendimos, igual que la mayoría de los chicos que, bueno, no quiero hablar por todos, pero sé que hay varias bailarinas que no me habían hecho nunca y bueno, fuimos tomando clases. Bueno, perfecto.